¡Gracias! Claro, está bien, sí, pero hay que pensar, ¿no? Bueno, pero la verdad es que estamos muy contentos y si bien estamos contentos la canción que viene ahora no es de las más felices, ¿para qué te voy a decir? Porque yo no sé si... acá en Avellaneda, por ahí no sé si se usa porque se conocen bastante cuando es, ¿viste? cuando... No se usa la infidelidad acá en Avellaneda, ¿no? No, yo imagino que no. Acá son gente bastante honesta porque bueno, de donde nosotros venimos mejor ni te cuento. La verdad es que esta canción que viene ahora no es que hable precisamente de infidelidad pero es algo medio parecido. ¿Cómo estás? Claro que sí. Cuando... ¿Viste cuando vos estás saliendo con alguien mucho tiempo y después te separás? Sí. ¿Ubicas? Bueno, eso pasa, ¿no? Pasa. Lo que pasa es que lo que es feo es que cuando vos te separás y tu ex empieza a salir con alguien que vos conoces. ¡Oh! ¡Qué horrible! No, de verdad que eso es una depresión total porque aparte vas caminando por Avellaneda y te di ahí... ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¡El alto corneta de Avellaneda! ¡El alto corneta de Avellaneda! Es feo, es feo que pase eso. Bueno, esta canción habla de algo similar. De algo así que... que nos habrá pasado a nosotros allá por el 2009 aproximadamente porque la grabamos en un disco que se llamaba... Miranda es imposible. Es verdad, es imposible. Miranda es imposible. La canción a continuación que vamos a tocar se llama A tu misterioso alguien. Claro que sí. Y esta tarde en particular se la queremos dedicar a todos los corazones rotos que han sido abandonados en el patio de comidas del Alto Avellaneda. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 Now ya tos y preparas un pez Desde que me hicieron yo no puedo ni conmigo De uno no supongo que estás sin ti Pero parece que tú decís Dime quién es él Dime yo mataré Quien es tu nuevo, tu nueva ocupación Tu misterio son alguien A quien es ocultado de mí Al tiempo para no matarte Quien es tu seduto Y tú veo que no puedo Que sepa tu gracia Tu misterio son Pero Quiero saber que no hay dedito de duda Preguntarte por él porque sería peor A veces es mejor Quiero saber que no hay dedito de duda 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 ¡Gracias!